¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ok, vamos a iniciar. Esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a ver la parte de pilares fundamentales para tu tienda online. Un poco de estadísticas del comercio electrónico en el Perú, la parte de e-commerce. Lo fuerte de la agenda, que es el tema, que es desarrollar los 7 pasos para implementar una tienda online. Algunos consejos y algunas preguntas que tengan ahí guardadas. Cualquier consulta que tengan, pues escríbanlas y gustosos de ayudarlos y resolver. Comenzamos. Bueno, ahí están mis datos. Cualquier consulta que tengan, por correo o vía WhatsApp, es mucho más rápido que me contacten. Y bueno, las redes sociales donde trabajo. Ok, vamos con el primer punto. Pilares del comercio electrónico. Sí. Ahí está. Estos son los 3 pilares fundamentales. De hecho, que pueden haber más, pero digamos que son los que deben ustedes tomar en cuenta. Si quieren implementar una tienda online o si quieren vender por internet. Número 1, elegir la plataforma. ¿Qué tipo de plataforma vamos a implementar para el tema de e-commerce? Ya sea WordPress, PrestaChoc, Shopify, Magento, Drupal. Cualquier plataforma CMS que maneje el tema de e-commerce. Habría que evaluar si hay soporte, si hay personal que está capacitado. Si hay básicamente soporte en el tema a nivel de desarrollo o a nivel de consultorías. Es importante que el gestor de contenido que ustedes manejen o que vayan a decidir, pues, soporte todas esas opciones. Luego, lo fundamental. Normalmente ustedes implementar una tienda, si lo implementamos con Shopify, por ejemplo, que vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos. Lo pueden hacer en 2, 3 días, implementar una tienda. ¿Dónde está el problema? El problema está en que nadie te va a comprar porque básicamente no conoce tu tienda, ¿no? Por diferentes factores. Entonces, lo fundamental es, el segundo pilar, es la parte del marketing y publicidad. Dar a conocer la tienda. Mediante publicidad, mediante ferias, eventos, participación, afiches, volantes. Todo lo que tenga que ver con el marketing tradicional digital es bienvenido para potenciar la tienda. Y finalmente, el tercer y dolor de cabeza en las tiendas. Ok, ya implemento la tienda, hago publicidad, la gente comienza a comprarme y normalmente este es el talón de Aquiles, la parte de logística y operaciones. No prever el tiempo de entrega, si el producto falla, no tener políticas de devolución, políticas del tiempo de devolución, tiempos de entrega, respuestas, seguimientos, todo el tema del trekking o el tema con el courier que van a contratar. Todo eso demanda un pequeño problema, que es desconfianza. Entonces, las personas lo pueden comprar una sola vez y luego, digamos que ya no lo van a poder comprar por todos estos problemas que acarrean un tema de desconfianza. Manejando esos tres pilares, digamos que ustedes pueden tener una buena tienda online para que no se caigan las ventas y en el tiempo puedan consolidar mucho mejor su negocio de e-commerce. ¿Qué se puede vender? Realmente absolutamente de todo, desde comida, artefactos, aranceles, productos, no perecibles, perecibles, dependiendo todo del subjetivo que tengan ustedes claros a vender su producto. Esta es una pequeña estadística. Miren, las ventas en el e-commerce de 2015 al 2019. En Estados Unidos son 560 millones, en Europa Occidental 448. En Latinoamérica estamos muy bajos, 64 millones. Y en Asia no crean que es 2.3 millones, no son 2.3 billones con B de bueno. No llevan a encuentro como años luz en el tema de e-commerce. Entonces, la idea es que de estos 64 millones, Perú está en los últimos años aumentando mucho el tema de proyectos de e-commerce. Hay bastante demanda, pero vuelvo a recalcar y voy a retroceder que la mayoría falla en el punto número 2 y en el punto número 3. Entonces, como dije al inicio, la tienda la pueden crear si gustan en menos de 24 horas. El tema está en que vendan el producto y que cuando vendan, entre en el tiempo estimado y que generen confianza para que la gente les vuelva a comprar. Pueden hacer una pequeña prueba, ya se viene el backfrider en el último día de noviembre, o los ciberdais por Navidad. Hagan las pruebas y van a ver que funciona, pero hay que controlar estos tres pilares. Muy bien, por favor. Siguiente estadística. Bueno, como ya comentaron, ya tienen la PPT descargada o descárguense la PPT y de seguro no van a poder ver muy bien, así que en la PPT que se la descargan, háganle un zoom a su presentación. Y miren lo que se vende más desde 2013 hasta 2019, estos últimos seis años. Lo que más se ha vendido es la parte de ropa y calzado. Todo lo que es ropa y calzado es lo que más se ha vendido. De hecho, capaz, si le hago una pregunta, ustedes se van a responder. ¿Quiénes son las tiendas online que venden más ropas por internet? Capaz puede ser Falabella, ahora está Ripley, Paris, ¿no? O Esles. Y entro de TopiToc este año. Entonces, tener en cuenta ese pequeño detalle. Si van a vender ropa o calzado, bueno, ya también entró Calimón, Ranzo Costa. Y entró también, si no me equivoco, Pailes. Entonces, hay muchas tiendas que están entrando a Platanitos, se me pasó, Platanitos ya tiene mucha cobertura de hace tiempo, de hace años. Entonces, si ustedes tienen un negocio o tienen una idea de voy a vender ropa, voy a vender calzado, ojo con esto. Yo les recomendaría que primero evalúen qué tipo de ropa van a vender, hagan la prueba de comprar en Falabella o de comprar, por ejemplo, en esas tiendas que son los líderes y escaneen todo el proceso. Eso les va a ayudar mucho a replicar el proceso en sus nuevas tiendas o mejorarlo, capaz. Lo segundo, la segunda categoría que se vende más es de belleza y cuidado personal. Todo lo que es todo el tema del cuidado personal y belleza está acá en la segunda categoría. Hay que hacer una salvedad que realmente la segunda categoría que se vende más es la parte electrónica, de consumo, de toda la parte de tecnología. Son cerca de 600 millones que en este año se va a cerrar. Luego tenemos, bueno, ropa y calzado. La tercera sería, haciendo un escaneo rápido, productos multimedia, 242 millones. Bueno, luego está belleza, electrodomésticos. Los que tienen mascotas, por ejemplo, chequen bien esta categoría. Dice, cuidado y artículos para mascotas. Todo el tema de comida, cuidados, artefactos, juguetes para mascotas, la ropa para mascotas que está de moda. Miren, en el 2019, cerca de 5 millones, ¿no? 4.8 millones. Grábense bien esta cifra porque ahora vamos a ver una pequeña proyección. 2020-2023. Vamos a la parte de cuidado de artículos y mascotas. Miren, para el próximo año, ¿cuánto se va a vender? 6 millones y para el 2023, cerca de 10 millones. Casi 1.5 veces más lo que se está vendiendo actualmente. Entonces, si ustedes tienen un día de negocio de poner juguetes para mascotas y portar la China o hacer ropa para mascotas, llámese perros, gatos, conejos, loros, en realidad, mascotas en general, pues tienen un gran potencial para crecer, ¿no? Cerca de 10 millones. Luego, lo que siempre se mantiene es la modica alzado. Para el próximo año tenemos cerca de 472 millones y para el 2023 tenemos, se duplica esto. Ahora, un detalle muy importante y por eso lo he puesto. Esta tendencia de 2020 a 2023 casi se duplica. La pregunta es ¿por qué se duplica tanto? Porque en ese tiempo, actualmente en 2019, existe lo que promenia la generación millennia, que está de 39 años a 24 y la generación Z, de 18 a 23, 24 años. Estas personas que tienen ahorita 18 años para 2023 tendrán entre 22, 23 años. Los que tienen 20 tendrán 24 y los que tienen 24 tendrán 28. Entonces, ya tienen un poder adquisitivo mayor de dinero. Pero, por lo tanto, estas personas en este momento, 2019, que están acostumbradas a comprar por internet, la costumbre va a seguir creciendo. Entonces, por eso que de aquí a cuatro años, el tema de e-commerce en el Perú casi se puede duplicar o hasta triplicar. Luego, tenemos, como siempre, la parte de la que con México, miren, 900 millones en el 2023 y, bueno, el próximo año, 672. El tema de salud, miren, también es muy importante, 25 millones y cerramos en el 2023 con 35 millones. Otra categoría que también muy pocas empresas, salvo las grandes empresas, apuestan por este tema de e-commerce, es artículos y muebles para el hogar. Si retrocedemos en el 2019, tenemos que acá retrocedan su presentación, si es que la han descargado, y acá tenemos que artículos y muebles para el hogar son 3.8 millones en este año. Para el próximo año, tenemos acá el tema de 4.2 millones y para el 2023, cerca de 6 millones. Entonces, también, si es que alguien me está escuchando, me ve el tema de muebles, ergonómicos, sillas, todo el tema de oficinas, el tema de casas, comedores, camas, dormitorios, cunas, todo lo que sea el tema de muebles para el hogar, pues es una oportunidad porque actualmente en el mercado, en tiendas online o el tema de e-commerce, son dos o tres empresas contadas. Una es Promar, la otra es Sodimax, E-Home Center, que es el mismo Sodimax, así que son poquitas. Así que podrían, si alguien me está escuchando, este tipo de giro de negocio, que se le prenda el foquito y podría poner su tienda online. Luego, bueno, también está el tema de juguetes y artículos para niños, que no es mucho volumen. En el tema de comida, también miren cómo crece terriblemente, voy a retroceder comida. En el 2019, el tema de comida y bebida, miren, estamos cerrando con 98 millones. Y para el próximo año son 116, pero para el 2023 se duplica, 183 millones. Porque igual, la es la tendencia, la gente joven quiere cosas rápidas, así que esto va a crecer mucho más. Luego, el año pasado en el CiberRain, en el 2018, miren la mayoría de personas que hizo el proceso de compra, lo hizo a través de un smartphone, ¿sí? Entonces, si ustedes piensan poner una tienda online, más adelante lo vamos a ver en los pasos. Es importante, pero igual me adelanto, que deben tener su tienda online que van a implementar, sí o sí, 100% se debe adecuar para móvil. De hecho, las cosas han cambiado y la prioridad ahora es móvil. Y después, en un segundo paso o segunda etapa, orientar la tienda para un ordenador o una laptop. Entonces, lo primero que tienen que orientar todo el trabajo en su tienda online es que se oriente 100% móviles. Si se dan cuenta, también están las tablets y las computadoras. Entonces, la tienda sí o sí tiene que adecuarse a un equipo móvil. Siguiente, esta es una data ya actualizada de este año, en abril. El CiberWO, visitas o ofertas, se crecieron más del 70% de este año. Y el evento fue respaldado por 46% por hombres y 53.8% mujeres. El rango de edad, si se dan cuenta, es de 25 a 34 años. Acá hay una estadística muy importante, porque las mujeres peruanas son las más enganchadas online. Acá hay datos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú. Y miren que a nivel de toda la región, las mujeres en el Perú se llevan más enganche en la parte online. Por lo tanto, si van a tener una tienda online, en el momento de definir una estrategia, piensen mucho más o evalúen cuáles van a dar prioridad a las mujeres o a los hombres, porque las mujeres están mucho más enganchadas en el tema de ventas, en el tema de compras online, que a los hombres. Obviamente, sin desmerecer el tema de hombres, pero en este caso casi el 70% es más orientado a la parte de mujer. Ok, acá, unos tics. ¿Por qué debo poner una tienda online? O si ustedes han comprado alguna vez por internet, estos son los tres motivos principales por la compra de internet. Número uno, el 53% de los casos. Es ahorro de tiempo. No tengo tiempo, entonces compro por internet. 33% por conveniencia. Puede ser porque me gustó, me agradó o me interesa el producto. Y el 25% por obtener el mejor precio. El tema de las ofertas o los descuentos. Entonces, miren que el 53% de ahorros es por ahorro de tiempo. Entonces, si ustedes van a poner una tienda online, por favor, concéntrense mucho en ayudar al usuario a que la navegación o la compra sea mucho más fácil. Un buen ejemplo, vamos a poner un mal ejemplo. No sé si es un mal ejemplo, pero ustedes tómalo en cuenta. Entonces, yo voy a salir de la presentación. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Entonces, voy a entrar, por ejemplo, ojalá que no haya nadie ni un trabajador de TOTUS mirándome. Si no me van a matar. Voy a entrar a la tienda de TOTUS. Que creo que todo el mundo la conozca acá en el Perú. Listo. El primer paso en una tienda online, ¿cuál sería? Elegir el producto, investigar, obtener acá, buscar el producto de frente si es que tengo la idea de comprar algo. O si es que vi una oferta en mis redes sociales o vi una oferta en el mismo supermercado. Entonces, ok. Supongamos que voy a comprar este frigider. Listo. Lo selecciono. Ok. Lo selecciono. Y, bueno, me lleva a estas opciones. Ok. Vamos a darle mejor. Para no complicarme la vida, voy a poner acá. Voy a comprar un PlayStation. Un PlayStation. Ya. Lo busco. Y, bueno, acá están los juegos. Y acá está la consola. Listo. Lo voy a comprar. Acá está la información. Ok. Es importante que hay una información del producto. El precio. Listo. Voy a comprar dos. Uno para mí y uno para mi hermana. Listo. Lo agrego. Pregunta. ¿Vieron qué pasó? Digamos que pasó. Aparentemente no pasó nada. Pero sí. En la parte de arriba ya me puso el precio. Ese es el primer error de diseño. No saber qué pasó cuando le di agregar. No obstante, igual lo vamos a pasar por alto. Y de frente vamos a pagar. Listo. Vamos a pagar. Y normalmente, si es la primera vez que voy a comprar, generalmente tengo que registrarme. Pues si ya estoy registrado, pues inicio sesión con mi correo y mi contraseña. Y listo. Paso a pagar con mi tarjeta. Pero como es la primera vez, lo tengo que registrar. Bueno, entonces me registro. Entro en la página, registro acá. Y miren toda la información que me piden. Normalmente, ¿qué hacemos en este caso? Ojo que esto se ve bonito en una laptop. Si es en móvil, hay que hacer con el dedo scroll hacia arriba y llenar campo por campo. Así que, ¿normalmente qué hacemos? Cerramos. Y la venta se fue. Entonces, por favor, tener en cuenta esto que es muy importante. El 53% de los casos ahorro de tiempo. No le compliquen la vida del usuario. Es normal que deben pedir nombres, correos, dirección, DNI. Eso sí es normal y se entiende. Pero hágalo después de haber enganchado la venta. ¿Ok? No antes, porque si no la gente se va. ¿Ok? Es un pequeño tic que les puedo dar. Si alguien de Toto me escucha, por favor, que no me manden la moto. Por favor. ¿Ok? Siguiente. Entonces, paso uno. Comenzamos con los siete pasos. Si tienen alguna pregunta, pues la van apuntando y la comenta. Paso uno. Para tener una tienda online. Primero es comprar un dominio y un hosting. El dominio es el nombre con el que te van a encontrar en internet. Y el hosting es el espacio donde va a estar almacenada tu tienda online. Entonces, ¿dónde lo puedo comprar? ¿Sí? Acá hay un ejemplo. Donkwek.com Ahorita estamos 30 de octubre. Pueden aprovechar y pueden lanzarse porque todas las empresas por el tema de Halloween lo están dejando a un súper precio muy barato comprar el dominio. De hecho, vamos a hacer una prueba. De hecho, vamos a hacer una prueba. Entonces, esta es la primera página. Donkwek.com Voy a entrar acá a internet. Y poner Donkwek.com Listo. Entramos en la página y voy a buscar un nombre que esté disponible para poner mi tienda. Por ejemplo, voy a poner acá. Papas fritas, por ejemplo. Papas fritas online. Listo. Buscar dominio. Y vamos a ver si existe. Ahí está buscando si existe el dominio. Y me dice que papas fritas está disponible y está, miren, 30 soles. Entonces, es papas fritas online. Está 30 soles. No obstante, voy a hacerle un zoom para que lo puedan ver. En la parte de abajo me muestra otras alternativas más costosas o, digamos, con precios menores. Siempre van a encontrar que el .com.p o el .p es más costoso. 130 soles. Pero, miren, papas fritas online.website cuesta 20 soles. Y el más barato, si no tienen plata, tienen más que 10 soles, pueden comprar este. Papas fritas online.website. ¿Cuánto cuesta? 9 soles con 30 céntimos. Este pago no es mensual. Este pago es al año. O sea, 10 soles al año. Así que los animo a que compren su dominio ahorita. Más tarde puede costar un poquito más caro. Si no pueden comprar ahorita, pueden esperar hasta Black Friday, donde los precios están súper regalados. Hasta un dólar o dos dólares, hasta 5 soles un dominio. Y en Navidad también los costos bajan. Estamos en una temporada donde los precios van a estar súper bajos. La siguiente página donde ustedes pueden comprar un dominio, ojo que estamos viendo primero el dominio, es esta, godaddy.p.godaddy.com. Si ustedes están en su laptop, si me están escuchando, pues igual, pongan la dirección en su navegador, aparte. Y también, miren, voy a buscar el mismo dominio, ¿ya? Para ver cuánto me cuesta. Y ustedes evalúen en línea cuál les convendría. Papas fritas online. Ya, busca el dominio, por favor. Va a comenzar la búsqueda. Y miren cuánto está el dominio. Cuatro soles. Cuatro soles. ¿Cuál me conviene? Comprar en godaddy o comprar en donwek. Es una dirección de ustedes. No obstante, no se dejen llegar por la... Porque está súper barato. Lean siempre las letras chiquitas que están acá. Dice, 3.99 siempre y cuando compres como mínimo cuánto tiempo, dos años. Entonces, chequen bien ese tema para que no tengan problemas. Luego, te ofrece, godaddy tiene la ventaja que te ofrece tres dominios. Miren, el .nec, el .org o el .info. Los tres por setenta y cuatro soles. Luego, abajo hay más dominios con precios diferentes. Miren, papas fritas online. .yx, bueno, yz, tres soles treinta. Al año, o sea que no hay excusa. Si tienes ahí cinco soles, lo puedes comprar. Lo puedes comprar. ¿Ok? Otro detalle. ¿Cuál es la diferencia en comprar un .com, un XYZ, un .club, un .site? No hay ninguna. Para Google es transparente. Tú puedes vender con el .com, con el .online, con el .oxy, con el .club, con cualquiera. Igual vendes. ¿Dónde está el tema? En el pilar número dos. Si regresamos, acá está. En el tema de marketing y la publicidad. ¿Ok? Recomendaciones personales. Compren un dominio con un nombre que sea fácil de recordar. No mezclen español con inglés. O, si es inglés, que sea fácil de pronunciar y fácil de recordar. ¿Ok? Fácil de recordar. Ok. Siguiente opción. Miren. Me voy a saltear una. .p. Si quiero comprar un dominio en el peru.com.p.p, acá voy de frente al .p, igual copien en su laptop o en el equipo que están viendo. Abro una pestaña nueva. Péguenlo. Y acá voy a poner lo mismo. Papas fritas. Voy a copiar la misma URL. El mismo nombre, perdón. Y miren, me dice que está disponible. ¿Cuánto cuesta? 110 soles. Ojo. Atentos. 110 soles. Si yo voy a Godaddy. El .p. Miren. .org.p. 280. Ojo. .org.p. 283. Si vengo acá. Miren. ¿Cuánto está el .org? 20 soles. Al año. Esto es al año. Y si voy a Donweck. El .com.p. Miren. Está 130. Pero acá ¿cuánto cuesta? 110. Entonces ustedes decían dónde comprarlo. Lo compran directamente en .p. O lo compran en Donweck. O lo compran en Godaddy. Ya es una decisión de ustedes. Pero ese es el primer paso. Comprar o separar o reservar el nombre del dominio. Antes que se lo gane. ¿Ok? Luego en el paso mismo uno es adquirir el hosting. Entonces ya que estoy por acá en Godaddy. Voy a ir acá a la opción de hosting. ¿Sí? Y vamos con los hostings más baratos. El web hosting. Acá podemos ver que vamos a bajar. Hay cuatro paquetes. ¿Sí? Cuatro paquetes de hosting. ¿Cuál es el que me conviene? Y cuál es el que no me conviene. Regla número uno. Si van a poner una tienda online. Ni el primero ni el segundo te sirven. Te sirve el tercero y el cuarto. ¿Por qué no me sirve el primero y el segundo? Porque no tienen lo que es obligatorio para una tienda online. Tener un certificado de seguridad. ¿Sí? Esto es importante. Tener un certificado de seguridad. ¿Para qué el certificado? Miren. Voy a entrar a Linio. Linio.com.p Ah, me equivoqué. Bueno, que me corrija. En la parte de arriba van a ver un candadito. Eso significa que esta tienda es segura. Y por lo tanto, tiene un certificado de seguridad. Otra forma de detectar que una página es segura es cuando ustedes copian la URL. Y lo abren un bloc de notas o un Word. Lo pegan y tienen esto. HTTPS. Eso significa que esta página es segura. Segura. Cuando vean una página así, sin el S, significa que la página no es segura. Entonces, si van a tener una tienda online, un proyecto online, es, ojo, no es una opción, es una obligación tener esto. Por un tema de seguridad. Y segundo, de paso, es que tener un certificado, y acá lo escribo, lo voy a escribir, mejora el posicionamiento web. Es decir, los que manejan este tema, SEO. ¿Sí? Entonces, dos razones. Primera, seguridad en la página para que el cliente cuando compre, no le pase nada con su tarjeta de crédito o débito, o el medio de pago que elija. Y segundo, que tu tienda va a ayudar a mejorar el posicionamiento web de tu tienda online o de tu página web. Por eso es importante tener un certificado. Partiendo de eso, entonces, este hosting que está acá, este paquete, este paquete, no me sirve para nada. Me sirven estos dos. ¿Cuánto me cuesta? Bueno, dice acá, 29 soles. Por mes. Por mes. Ahora, un detalle. Si ustedes adquieren este hosting, bueno, acá me he puesto Vodavia, pues se pueden comprar donde ustedes gusten. Pero, validen, porque a veces los hostings ya vienen incluidos con un dominio gratuito. Entonces, tener en cuenta eso. Sería un único pago. Si calculamos, sería así, ¿no? 29 soles mensuales por 12. Pagarían 348 soles al año, que incluye el hosting y que también te incluye el dominio. Y, bueno, con todas estas características adicionales. ¿Ok? Si les parece muy caro, bueno, les dejo acá. No está en la presentación, porque me lo quise guardar. Pero, es esta página. Lujos. Esta página, lujos.com. Acá se las dejo. Voy a ponerla para que la puedan ver. Un segundo acá. Ahí está. Lujos.com. Bueno, en esta página también pueden comprar dominios y pueden comprar también el hosting. Mucho más barato. Si entran a esta página y van acá a la opción hosting. Miren. Hosting. Share hosting. Todos los paquetes. Los cuatro paquetes, desde el básico hasta el pro. Incluyen, ¿qué cosa? De forma gratuita, un certificado de seguridad. Los cuatro paquetes. ¿Cuánto cuesta este paquete? 3.95 dólares. Si sacan la cuenta. 3.95 por 12, por 3.30, el tipo de cambio más o menos. Eso es lo que pagarían. 157 soles al año por el dominio y el hosting y también un certificado de seguridad. Entonces, también pueden adquirir su hosting y su dominio en esta página en lujos.com. No obstante, en la presentación, si regresamos acá a la presentación, yo les he puesto que acá también pueden comprar. En HostGator también es una buena alternativa. Entonces, dependiendo de ustedes de dónde quieren elegir, está GoDaddy. Ojo, DonWeck también tiene servicio de hosting, como pueden ver acá. Está GoDaddy, que también tiene servicio de hosting. Está HostGator. Y el último que no está, que es en la PPT, pero ya se los acabo de dar, que es el tema de lujos. Aquí está, lujos.com. Hay más y hay más, pero digamos que son los que son buenos y son atractivos en el tema de precio. Listo. Entonces, esto es con el punto número uno. Cristian. Sí. Disculpa, tenemos una consulta por parte de Iriana Rebe. Comenta, si compro el dominio, ¿ahora lo puedo modificar luego? Ah, buena pregunta. No, ya no se puede. Sí, por ejemplo, compro papafritas.com y de aquí a tres meses lo quiero cambiar. No sé, pues camotefrito.com no se puede. Es un nombre único. Se compra por, digamos, al año y no se puede cambiar. Es un nombre que no se puede cambiar. Si quiero cambiar por otro nombre, tendría que comprar otro dominio. Pero ese nombre que se compró ya no se puede cambiar. Por eso es que tienen que pensar muy bien el nombre que sea atractivo, fácil de recordar y que no sea tan complicado. Ok, gracias. Igual, cualquier consulta que tengan, pues por favor le escriban. A los que preguntan, serán creadores a un auto Hyundai, ¿no? Cero kilómetros, ¿no? No, pero sin llantas, obviamente. Ok, sigamos. Entonces, paso número uno. Acuérdense, domini hosting. Y bueno, ahí yo le he agregado el certificado de seguridad. Ah, se me pasó. Les dije las dos razones, si es que se acuerdan. Si es que se acuerdan. Una razón era por tener el tema de seguridad. Y la otra es por el posicionamiento. Miren lo que sucede. Cuando uno viene acá a Google, normalmente ustedes ni cuenta se dan. Es normal. Nuestro trabajo de nosotros es investigar esto. Pero cuando entran acá a Google, ustedes ponen, por ejemplo, hoy día es miércoles. Mañana es Halloween, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo acá, ¿dónde comer pollo a la brasa? Estamos en San Isidro. Entonces, pongo en San Isidro. Ustedes pueden poner también en el lugar que estén. Voy a bloquear. Listo. Acá encima me corrige. ¿Dónde comer pollo a la brasa? En San Isidro. Ok. Lo voy a dejar así. Lo que me muestra primerito es el tema de Google Mac. Eso para otra charla. No hay problema. Ese es el tema. Miren. Voy a hacerlo en Zoom. Y en sus laptops, o si miran la presentación en su laptop, en el equipo que están haciendo, revisando la PPT o escuchándome, ¿qué es lo que está más negrito? ¿Qué palabra está más negrita? Comida, comer pollo a la brasa. La segunda dice San Isidro. Lugares para comer, San Isidro. Ok. Estas son palabras claves que hacen que activen la búsqueda. Pero, lo más importante es esto. Todas las páginas que están en las primeras posiciones tienen, ¿qué cosa? Un certificado de seguridad. Miren. Certificado. 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 Esta no. Miren. Si entro a esta página, en la barra de direcciones me sale esto. No seguro. Si ustedes van a implementar una tienda online y sale no seguro, el cliente se va a ir a un 2x3. Porque la página tiene que tener un certificado de seguridad que garantice la compra. Entonces, tened mucho cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, esa es la... Acá, miren. Pardo Chicken. Si entro acá a Pardos, por ejemplo, tiene su certificado de seguridad, como pueden ver acá. Porque uno puede ordenar por acá o hacer una reserva. Entonces, por favor, tened en cuenta eso, que el certificado ayuda y mejora la seguridad y también ayuda en el tema del posicionamiento. Listo. Listo. Ahí está cerrado el paso 1. Si tienen alguna duda con el paso 1, pues pregunten. Caso contrario, voy al punto número 2. Paso número 2. Una vez que tengo definido el nombre del dominio, acuérdense que sea fácil recordar, que no sea tan complicado, el hosting adecuado para mi tienda, lo que tengo que tener en mano es... Ok, ahora, tienen que tener un inventario de sus productos o servicios. Esto va más a la etapa del tema de productos, pero igual es válido poner servicios. Pero productos, el stock, el precio, el peso del producto es importante. Los colores, el tamaño, la forma, si es ropa, qué tipo de tela, el etiquetado, el código de barras. Toda la descripción del producto, básicamente su almacén, para que cuando se haga el proceso de la implementación de la tienda, se suba el catálogo de productos o el inventario de forma correcta y no se esté subiendo constantemente o parchando o actualizando el inventario una y otra vez. En un tema de migración de la tienda online, si tengo una tienda física y pasarlo a la tienda online, este proceso es bien complicado, bien crítico. Porque a veces suben el inventario, ah, súbelo como sea, y a la hora y a la hora, cuando hacen las ventas, sucede lo que puede pasar es lo siguiente. El usuario ve el producto en la tienda, lo compra y ustedes, por apurados por poner el producto, lo vendieron en la tienda física y cuando llegan a la tienda online, el producto no existe. ¿Y qué le dicen al cliente? Uy, sorry, me equivoqué, no hay stock. Eso es un problema también. Eso pasa porque no controlan el punto número 3, que es el tema de logística y operaciones. Entonces, recomendación personal por experiencia propia con varios clientes que hemos implementado tiendas en la agencia, tenga su catálogo ordenadito. ¿Sí? Su catálogo, ya sea por centro de costo, o ya sea por categorías, uso de categorías, como ustedes lo mejor lo tengan, lo tengan, pero ténganlo ordenado, por favor. Acá algunos, algunos, este, algunos tips o unas recomendaciones. Tener, cada producto tiene que tener un código único, no puede repetirse, un código único. ¿Sí? Cada producto tiene que tener sus características propias de cada producto. ¿Sí? Tener el stock al día, tanto ingresos como salidas, es importante. ¿Ok? Dentro del paso número 2, también, aprovechando ahí, que es el tema de los productos. Señores, la tienda online, una de las ventajas es que vende por las fotos. Entonces, tienen que preocuparse por tomar unas buenas fotos. ¿Puede ser el celular? Sí puede ser, pero que sea con una caja de fondo blanco, con luces LED, que sea súper nítido, porque las fotos venden. Entonces, si pueden hacer videos de sus productos, sería genial. Pero si no, porque les mandan mucho esfuerzo, la foto tiene que ser súper nítida. Un buen ejemplo, y guíense a esta empresa, es por ejemplo, Platanitos, miren. Voy a entrar acá, Platanitos. En la página de Platanitos. Y, a ver, acá, listo. Voy a enseñarle un zoom para que lo puedan ver. Y, por ejemplo, voy a comprar esta zapatilla para mi hija. Hago clic, o para mi esposa. Hago clic, y miren. Voy a hacerle un zoom, y miren cómo se ve. Miren, hasta el borde mínimo, hasta el detalle de cómo está pegada la zapatilla. Esa es una. Y si entro acá, miren, hasta se ve cómo está hecha la plantilla de la zapatilla. Hasta el detalle, miren, mínimo del pasador. De esa manera, tienen que tomar, o tratar de tomar las fotos de sus productos. Acá no se aprecia mucho porque es blanco, pero vamos a cambiar. A ver, este, negro. Para que lo puedan ver. Zoom. Miren cómo se ve el detalle. Hasta el más mínimo detalle, miren. Voy a ir a la plantilla. Y primero dice. Sí. Tenemos una consulta por parte de Freddy Rodríguez. Sí. Nos comenta. El dominio y el hosting me lo vende la empresa que me desarrolló la web. Porque en algún momento quise cambiar el proveedor del dominio, y no podía porque me pedían un código. Sí, claro. Si contacto con esa empresa, Freddy, se llama Freddy, ¿no? Sí. Si contratas a una empresa, esta empresa te tiene que dar el servicio del dominio y el hosting, porque se va a implementar la tienda. No obstante, siempre hay un pequeño problema. Que cuando ustedes contratan el desarrollo de una empresa, de una tienda online, no les den el encargo de que compren el dominio y el hosting. Porque al darle el encargo, la empresa lo compra al nombre, el dominio lo compra al nombre de la empresa. No va a tu nombre. Entonces, cuando quieres hacer el cambio, realmente tú no eres el dueño del dominio. El dueño es la empresa que te hizo el desarrollo. Entonces, siempre recomiendo que si van a delegar esta tarea a una persona o a una agencia, que exijan que el dominio, el registro del dominio, salga a tu nombre. Y que te den el usuario clave del hosting. Ojo, acá también hay una confusión terrible. Una cosa es que te den el acceso, así, mira. Por ejemplo, a tu medida digital. Este es, por ejemplo, la agencia que dirijo. Esta es mi página web de la empresa. Si yo quiero entrar al hosting, donde está almacenada mi página, pues yo acá pongo cpanel, que es normalmente lo que te dan todo. Ahí está más escrito, sorry. Cpanel, a menos que haya cambiado la ruta. Vamos a ver. Miren, y acá me pide el usuario clave, ojo, del hosting. Esto no tiene nada que ver con el usuario clave del dominio. Es diferente. Por lo tanto, si el proveedor te da esto, está bien, perfecto. Pero tú tienes que pedirle, dame el usuario y nombre del dominio. Porque cuando quieres cambiar de proveedor, justo lo que te ha pasado, te pide un código de transferencia del dominio para que lo migres a otro proveedor. Entonces, ahí, si tú no eres el dueño, no te lo van a dar. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Ok? Listo. Igual, cualquier duda, por favor, pregunten. Sigamos. Entonces, como estabas comentando, miren las fotos. Son súper nitidas. Entonces, traten de tomar unas buenas fotos. O contraten, si es que pueden contratar a un profesional que tome fotos, pues mucho mejor. ¿Ok? Miren acá. Miren cómo se ve el detalle de la plantilla. ¿Sí? Al mínimo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, recapitulando, en el paso número dos sería, tiene un inventario de sus productos y, por favor, repito, tomen una buena foto de su producto. Ejemplos, Platanito, Falabella, Ripple. Guíense a las tiendas grandes y miren cómo están sus fotos. Paso número tres, importante. Ok. Ya tengo el dominio, tengo el hosting, tengo el certificado, he ordenado mis productos, mi inventario. Y ahora, fundamental, hay que definir los procesos de compra. La entrega, con qué courier van a trabajar, con Olva, con Chaski, si lo van a nombrar afuera del país, con Serpos, con Exportafacil, con el tema de FedEx, con DHL. Ustedes tienen que ver todos los detalles y darle las opciones al cliente. Y, importante, definan una política de devolución. Normalmente, los clientes no quieren definir una devolución. Si ya me lo compro, no acepto devoluciones. Ese es un error terrible, porque es una mala imagen para la tienda. Y te pueden destruir por redes sociales. Entonces, definen una política de devolución. Pasada 24 horas o 48 horas, si el cliente no se quejó, pues no hay proceso de devolución o no hay queja, pero tiene que estar definido. Entonces, igual, definan el proceso de compra. Importante, el courier y las políticas de devolución. Acá, por ejemplo, es esto que yo en la página de holocurrier.com. HolaCourrier tiene un... Vamos a entrar a la página para que la puedan ver. Si ustedes recién comienzan su tienda online, normalmente, ¿qué es lo que hacen? Tendrían que ir ustedes mismos a holocurrier, hacer su cola, sacar su ticket, pagar el envío, ¿cierto? Y mandarlo al cliente. Pero, si ustedes tienen una tienda online y aseguran cierto volumen de entregas, miren acá. Voy a cerrar esta parte de acá y voy acá. Servicios, miren, acá tengo la opción de e-commerce. Si entro acá a e-commerce, miren, voy a hacerle un zoom para que lo puedan ver. Si ustedes también pueden entrar, dice acá. Servicio exclusivo para empresas o pequeños empresarios que están comenzándose la venta online. Requisitos, miren, hacer al menos 5 envíos semanales. O sea, 20 al mes. Uno por día, en todo caso. Uno por día. Tener una página web activa. Y lo más importante, se considera también páginas de Facebook, o sea, las páginas de negocio. Instagram, que por Instagram también se puede vender. O Mercado Libre. ¿Sí? Si la cuenta se encuentra inactiva por más de un mes, obviamente te la van a deshabilitar. Beneficios. Esto es lo importante. Les da la... Bueno, o lo va a ocurrir, te entrega prácticamente la plataforma de seguimiento para que la agregues a tu tienda y sea parte de tu tienda. ¿Cómo funciona esto? Si el cliente te compra en la tienda, si te genera un ticket de entrega, de envío, ¿verdad? Con ese ticket, que está amarrado en el e-commerce, al ocurrir, el cliente puede hacer el seguimiento, cómo está el proceso de su despacho, de su producto, hasta la resección. ¿No? Y bueno, la parte de eso no hay e-commerce. Algunas restricciones, no se pueden enviar joyas, ni armas de fuegos, ni artículos de cómputo, bases de consumo y... Bueno, parece una broma, pero aquí es acá. Miren. Y seres vivos. Entonces, los plazos son, miren, al menos 48 horas. Entonces, por ejemplo, si acá te pone 48 horas, entonces tú cuando haces... Si el cliente te compra, tú no le vas a ir entrega de 24 horas, porque ya sabes que esto es un tema... Va contra las reglas que te está poniendo Olo Correa. La siguiente plataforma de envío es Chaski. Chaski es un poquito más caro, pero el tiempo es un poco más corto. Igual también lo pueden probar. Entonces, ustedes tienen que evaluar. ¿Y por qué evaluar? Porque, por ejemplo, cuando uno... Miren. Vamos a entrar a una página. Detalles. Ahorita que vamos a correr a la página. ¿Por qué? Porque cuando uno... No es lo mismo mandar a San Isidro o como mandar a Lurín. Cada uno tiene su tarifa diferente. Entonces, hoy va a ocurrir, también te pasa la tarifa para que tú lo agregues a tu producto cuando alguien compra un producto en determinadas ubicaciones. Paso número 4. Entonces, haciéndonos un recordatorio. Sería paso 1. Sería el dominio de los costes y el certificado. Eso es obligatorio. 2. Tenga ordenados la casa, sus productos, etiquetados con códigos. Una buena foto. Paso 3. Definir correctamente el proceso de compra. Definan muy bien, por favor, la tarifa de entrega con el courier que van a contratar. Y definan una política de devolución. Es muy importante. Paso 4. Fundamental. Definan con qué pasarela de pagos van a trabajar. ¿Sí? Definan con qué pasarela de pagos van a trabajar. Acá les he puesto varias. Hay 8. Ustedes definan. Si van a trabajar netamente en todo el Perú, puede ser Paypal o puede ser Kulking o pago en efectivo, dependiendo cuáles son los beneficios, ventajas y desventajas. Lo que sí tienen que tener claro es que todas las pasarelas de pago, las 8, las que pueden haber, las que existan o las que van a existir, te cobran una tarifa por transacción efectiva real. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si tu producto cuesta 100 soles, estas pasarelas de pagos, que son las que se encargan de hacer la conexión con el banco, con la entidad bancaria de la tarjeta de cliente, te cobran entre 4% o el 5% del total de tu producto. Cris, ¿sí? Disculpa, tenemos una consulta por parte de Kat y pensa, ¿cómo se puede saber cuánto espacio es requerido para un e-commerce? ¿Cómo qué? ¿Cómo se puede saber cuánto espacio es requerido para un e-commerce? Ok, miren, cuando uno implementa una tienda online, lo mínimo que necesita al menos es 500 megas, lo mínimo, lo más básico. Conforme vaya aumentando la cantidad de productos, que vaya un giga o dos gigas es más que suficiente, pero si tienen, a ver, tengo clientes que tienen como 100 o 200 productos y no llegamos ni siquiera a dos gigas de espacio de almacenamiento. ¿Eso en qué influye? Depende mucho de la cantidad de productos y depende mucho también de las transacciones y del peso de las imágenes. Con esas tres variables ustedes pueden, digamos, calcular o hacer una estimación de cuánto espacio pueden adquirir en el hosting. Ahora, realmente, adquirir un hosting, no se preocupen por el espacio de almacenamiento porque inclusive los espacios son ilimitados. Por ejemplo, si regresamos acá a Bluehost, o bueno, acá mismo, miren, en GoDaddy, que está caro, pero miren, espacio de almacenamiento. Dice acá, características del plan deluxe. Vengo acá, miren, ¿qué dice acá? Almacenamiento ilimitado, así que digamos por el espacio ni se preocupen, pero si quieren ahorrar costos, mínimo 500 megas o si quieren un poquito más holgado, un giga de espacio en su hosting. Así que por ese lado, digamos que no necesita tanto, tanto espacio. Ok. Hay otra consulta por parte de Vanessa Fiorella Guarniz. ¿Cuánto tiempo puede esperar ese dominio y lo puedo cambiar de nombre? Es que no se puede cambiar de nombre. Lo único que haces es, si tú compras, si ahorita compro, por ejemplo, el dominio Papa Fritas Online, lo compro ahorita, me cuesta 30 soles y me dura un año. Bueno, es decir, el dominio va a vencer el 29 de octubre, o bueno, el 31 de octubre de 2020. Si yo no lo renuevo, pierdo el dominio y puedo comprar otro dominio con otro nombre. Pero no es que puedo cambiar el nombre del dominio, no se puede. Una vez comprado, no se puede cambiar hasta, digamos que no se puede cambiar. O sea, le doy de baja o compro en paralelo otro nuevo, pero ese dominio no se puede cambiar el nombre. Sí, no se puede cambiar. Ya lo mencionaste anteriormente también. Sí, no se puede. Igual, pero si por a veces equivocan, bueno, tampoco cuesta tan caro comprar un nuevo dominio. Pero igual no se preocupen porque pueden hacer la técnica que se llama un marketing que se llama posicionamiento vexeo. Y digamos que el nombre, entre comillas, podría ser lo de menos, pero digamos que si te preocupa mucho el nombre, cambiarlo porque te equivocaste, te recomendaría comprar un nuevo dominio. Ojo, de repente, si voy un poco más allá, entonces si yo tengo ahorita el dominio, pongo mi tienda online y de aquí a seis meses quiero cambiar ese nombre de dominio, pero está amarrado a mi tienda, ahí sí tenemos un problema, que tenemos que hacer una transferencia del dominio antiguo al nuevo y hacer todo un tema de migración. Pero que tampoco es tan complicado, pero digamos que vas a tener, digamos, el cliente cuando quiera entrar al dominio anterior no va a poder porque ahora lo va a redireccionar al nuevo. Entonces ahí hay una especie de confusión. Por eso mejor antes de comprar el dominio, piénselo bien el nombre para que no tengan problemas. Claro. Hay otra consulta por parte de Miguel Ángel Tejada Zapata. Sí. ¿Las pasarelas de pago te ponen un mínimo de ventas mensuales? Sí, depende de la pasarela. Justo ahí va. Depende de las pasarelas de pago. Tienen sus políticas y sus normas y hay que respetarlas. Entonces, por ejemplo, si regresamos a esa parte, por ejemplo, a ver, PayPal te cobra entre 3 a 5% dependiendo si eres negocio o porque, ojo, que también puedes vender como persona. Si es como negocio es un poquito más, te pide más documentación. Ahora, si vas a vender para Perú, no te hagas paltas y de frente con Kulki. Es cierto que tienes cierta mala experiencia en el tema de que se demoran en entregarte el dinero, pero tiene una gran ventaja respecto a la demás. Además, que Kulki se ha dado cuenta y que en provincia, si hablamos en Lima, digamos que pasa desapercibido, ¿no? Pero si vas a vender a provincia, todavía la parte de las tarjetas de crédito, más que todo, no están tan explotadas como aquí en Lima o capaz Cusco, Arequipa. En otras provincias, en otros departamentos, todavía parece mentira, pero hay mucha gente que no tiene acceso a una tarjeta de crédito por X motivos. Entonces, ¿qué ha hecho Kulki? Algo sumamente inteligente. Acá ustedes tienen, estas son todas las tarjetas que acepta Kulki, que son casi la mayoría, miren, Visa, Visa y MasterCard, ya está, listo. Pero acepta, mira, CMR, tarjeta Ripley, Dynaclus, América Express, Zenkonsuk, UnionPain, que es un tema, no sé si es coreano o japonés, y tarjeta O. Pero esto es lo nuevo que has agregado. También acepta transferencias bancarias y depósitos. ¿En dónde? Miren, BCP, que es que líder, Scotiabank, Interbank, Caja Arequipa. ¿Por qué está Caja Arequipa? Porque Caja Arequipa, pero miren, en toda la parte sur. Van Biff, Full Carga, BWBA, Agente, Kasnek, hay por todo el Perú. Red Digital, inclusive también Money Garage y Perú Express. Entonces, te da un montón de abanicos. Obviamente, tiene ciertas restricciones, pero vamos a ver los precios. Para que veas la diferencia. Si es con tarjeta de crédito y dinero en efectivo, vamos a ver. A ver, todas las tarjetas te cobran el 4.20% más 0.30 centavos más el IGB de tu producto. Para ver, si tu producto cuesta 100 soles, tú agarras tu Excel y dices, a ver, cuesta 100 soles. Listo. A eso le descuentas el 4.20% y le sumas el 0.30 centavos de dólar, lo conviertes a soles, que será un sol 20. Y me hace el IGB, eso que salga, te lo van a cobrar. Así que tú no recibas 100 soles, tú recibes, supongamos, 92 soles o 96 soles. Que te hayan cobrado esos 4 soles, se quedan, Kulki se los queda por el tema de la garantía, el tema de la transacción que hacen, el tema de validación de la tarjeta del cliente con la garantía bancaria. Pero, si haces el tema de pago en efectivo, es decir, depósito, la tasa baja a 3.99%. Y ahí está tu pregunta. Por montos menores a 113 soles, se paga un poquito más. Entonces, tu producto tiene que costar entre 114 y 120 soles para que tengas esta tasa de preferencia. ¿Cuánto es lo mínimo? Tú puedes vender un producto hoy día y un producto mañana o un producto del siguiente mes. No hay un monto mínimo de compra, digamos que de ventas. Acá te cobran por la transacción efectiva exitosa. Así vendas hoy día un mes un producto o el siguiente mes 100 productos. Te aplican cuando la persona compra el producto en tu tienda. Estos porcentajes. Estos en tarjetas y estos en depósitos o con los agentes que hemos visto. Entonces, ustedes evalúen con cuál plataforma quieren quedarse. La otra que podría recomendar también es esta, ¿no? Que también está en la PPT es Piyulatán. Piyulatán acepta. Vamos a ver qué tipo de tarjetas aceptan. Para Perú. Ahí está. ¿Qué medio de pago acepta? Miren. Mastercard Visa, America Express y una diferencia. Acepta pago en efectivo que mucha gente también lo usa. Porque, bueno, no tengo tarjeta o no confío en la tienda y entonces uso pago en efectivo. ¿Cuánto te cobra? Miren, acá está. 4.59% más un solo 50. Acá no hay IGB. Y si vendes más de 100.000, bueno, acá ya la tarifa es un poco especial. El monto es menor. Igual, acá tampoco hay un monto mínimo. No te obligan que tienes que vender 100 productos al mes y no te cobran nada. Acá te cobran por la transacción del producto. Vendas. Tienes que vender para que te cobran. Si no vendes, no te cobran absolutamente nada. No hay mantenimiento. No que tienes que pagarme, que te quito. No. Vendas te cobra. Espero que haya quedado claro. Igual, si tienen alguna duda, pues escriban y gustosos de responderles. Ok. Entonces, ahora, detalle importante. Lo que tienen que chequear muy bien es que al momento de que elijan la pasarela de pago, ya sea, bueno, acá les pongo, bueno, ahí está Paypal, miren, está Payulatán, Kulki. Entonces, ¿qué tienen que chequear bien o investiguen? Estas pasarelas de pagos, ¿con qué gestor de contenidos o con qué plataforma de e-commerce se asocian de forma nativa? O es que tengo que meter la mano en la programación o hacerle el tema de la vinculación. Entonces, evolúen bien eso. ¿Por qué? Porque justamente de eso viene el paso número 5, que es definir ya la plataforma de la tienda online. ¿Con qué lo voy a hacer? Con WordPress, con PrestaShok, con Shopify, con Magento, con Oracle e-commerce, con Yonla, con Drupal. Ustedes tienen que evaluar qué plataforma van a usar. De hecho, la que predomina en el mercado está WordPress, con su plugin o con su componente que se llama WooCommerce, que es el que más se usa, o también está PrestaShok. ¿Sí? PrestaShok. ¿Quiénes, por ejemplo, usan PrestaShok? Se van a dar cuenta, miren. Voy a entrar acá a la página de Rosatel.p. Sorry. Listo. Y miren, acá tengo la página. Esta página está hecha en, está desarrollada en PrestaShok. ¿Sí? Sí. Un segundo. Voy a ver si puedo entrar al código. Control F. Miren, acá está. Voy a hacerlo en Zoom. Ahí está. Está desarrollada en PrestaShok. ¿Sí? Así que, digamos que si Rosatel desarrolla en PrestaShok, ustedes, ¿por qué no podrían hacerlo? Y si se dan cuenta, en Rosatel existe un montón de productos. Voy a bajarle el Zoom. Existe un montón de productos que tiene Rosatel. ¿Listo? Si van a iniciar una tienda, yo les recomendaría que usen WordPress con WooCommerce. Y ya si es una tienda más robusta o una empresa mediana grande, pues podrían apostar por Rosatel o de repente por Oracle, pero ya demandan una licencia. La ventaja de usar, y acá lo voy a poner, ¿ok? Miren, WordPress con su componente que se llama WooCommerce. Entonces, si PrestaShok, Mayento o Drupal, estos son gratuitos. No tienen costo el del diseñamiento. ¿Qué es lo que cuesta? Lo que cuesta es la implementación de la tienda. Contratar una empresa o un programador que sepa manejar WordPress o que implemente tiendas en WordPress con WooCommerce o que maneje PrestaShok o que maneje Mayento o Drupal. Así que lo que cuesta son la implementación. Cuesta las plantillas, cuesta los temas. Ahora, si no quieren pagar a una empresa o a un programador, ustedes mismos lo pueden hacer, pero tendrían que ya un poco meterse, llevar cursos de WordPress o llevar cursos de PrestaShok. Igual, les voy a pasar una página donde ustedes pueden comprar las plantillas directamente y ustedes instalarlas y, bueno, implementar la tienda. Pero, acuérdense que tienen que saber WordPress o PrestaShok. ¿Dónde pueden comprar plantillas de tiendas online? Acá, miren. La página se llama, lo voy a poner acá para que la vean. Esta se llama tenforest.net. Acá pueden comprar plantillas o temas. De WordPress o PrestaShok para su tienda online. ¿Ok? Tenforest.net. Miren, acá tengo, por ejemplo, voy a ir acá a WordPress y acá marco la parte e-commerce. Si entro a e-commerce, miren lo que sucede. Acá tengo, ¿cuánto cuesta una plantilla? La más barata cuesta, miren. Veintisiete dólares, hay de treinta y nueve, hay de treinta y cinco, hay de cincuenta y nueve. ¿Sí? Si yo hago clic en esta plantilla, le voy a ver preview, una vista previa. Me muestra cómo debería quedar la tienda. Miren, ahí está. Voy a entrar a una de estas, a esta, por ejemplo. Así que, así debería quedar la tienda. ¿Vieron? Ahí está. Está con un idioma medio raro. Debe ser el laptop. Pero ahí está. ¿Vieron? ¿Cuánto cuesta esta plantilla? Esta plantilla cuesta la modica suma de, si la compro ahorita, miren. Treinta y cinco dólares. Entonces, un tick o una recomendación. Si se van a animar a comprar plantillas y usted mismo se arriesgarse, lo que tienen que enviar es esto. Esta parte de acá abajito. Muy importante. ¿En qué navegador soporta esta plantilla? O sea, donde se puede ver adecuadamente. Miren. Internet 11, Fiverr, Safari, Opera, Chrome, Edge. Bien. Si es compatible, acá tiene todas las compatibilidades, ¿no? WooCommerce. Y con qué versión del WordPress es compatible. La última es la 5.2.4. Está bien, es compatible. Y, además, ¿qué archivos te incluye? Los archivos de PHP de programación. Los estilos, JavaScript. ¿Ok? Debe incluir una documentación. Y, importante. Toda tienda online, como dije al principio, tiene que ser del diseño responsive, mobile, que se descubre a cualquier dispositivo. Entonces, tiene que ser responsive. Si no es responsive, ni la compren. Porque no sirve para nada. Y con eso, a otra evaluación, también podrían ver cuántas personas compraron la plantilla. Y, por el amor de Dios, revisen los comentarios. No se dejen ir ya por esto. O sea, acá me dicen que, bueno, hay 500, cerca de 500 personas que van a comprar esa plantilla. Pero, ¿qué pasa si hay un montón de quejas? Entonces, entras acá y comienzas a revisar. Si es que se están quejando. Y si es que hay soporte. Ah, otro detalle. El soporte. Bueno, acá no me dicen qué soporte está en qué idioma. Pero, a veces te dicen idioma inglés, español, ruso, árabe. Entonces, tienen que mirar ese detalle. Muy importante. Esto es para comprar plantillas, perdón, temas en e-commerce para WordPress. Si quiero PrestaChoc, pues tengo que ir a PrestaChoc. Ahí está. Eso sí, las plantillas de PrestaChoc, los temas de PrestaChoc son un poco más caros que los de WordPress. Acá, voy acá a temas. Miren. Y en temas, acá tengo los temas por categorías. Por ejemplo, voy acá a joyas y accesorios. Más tarde. Acá tengo, miren, esta plantilla. Demo. Voy a ir al demo. Me muestra el demo. Importante también que vean si se adecua. Y esta es la ventaja de PrestaChoc. Conforme haga clic acá, la página, miren cómo se vive adecuando a la tablet o al smartphone. ¿Ves? Ahí está. Esta plantilla, si es responsive, si es mobile, entonces sí la puedo usar. ¿Listo? Acá tengo cómo se ve la página. Cristian, disculpa, una consulta. Por parte de Efraín Jiménez, nos comenta, cuando compro un dominio por un año y no renuevo, ¿queda libre el dominio para que otra persona lo pueda utilizar? Sí, sí, pásalo 12 meses. Tienes un periodo de un mes, digamos que el mes 13, ¿no? Si en ese mes no lo compras, entonces la empresa lo libera y otra persona lo puede comprar sin ningún problema. Sí, sí. La misma persona, ¿los precios que salen en las páginas del dominio y hosting, ¿están incluidas el IGB? No, acá no hay, si vas a querer factura, te van a dar la factura digital, pero con el precio que está ahí. No le van a agregar el IGB. Salvo que compres a revendedores de hosting en Perú, que ahí sí te dan factura con el IGB. Pero todas estas, tú, si ahí dices 100, tú pagas 100 y la factura es por 100, no es 100 más IGB. Ok. Bueno, sobre la consulta de Miguel Ángel Tejada, que hace un momento preguntó sobre las pasareras de pagos, si tienen un mínimo de ventas mensuales. Dice, ¿cuál es la más económica? Depende, si vas a vender para el Perú, te recomiendo Kulki, y si vas a vender para el extranjero, Payulatán o Paypal. Por ejemplo, si venden a Estados Unidos, Paypal de cajón. Claro. Ok, seguimos. Ya, entonces miren, este es un tema de PrestaShok. Lo que tienen que mirar antes, por favor, de comprar la tienda, miren, este tema cuesta 69 dólares, único pago. Tienen que mirar esto, el soporte. ¿En qué idioma te va a hablar el programador o el dueño que hizo esta plantilla? Porque cuando tengas un problema, que lo va a ver, porque el PrestaShok tiene muchos problemas en el tema del soporte. No es que sea malo, sino que cada plantilla tiene su particularidad. Entonces, si tú no ves que el soporte no es tu idioma, mejor evita, o bueno, si manejas inglés, genial. Pero si no manejas inglés, evita comprar una plantilla que el programador no te puede responder en el idioma que soporte. Porque si no, se te va a llamar mucho en el tema de la traducción. Otro detalle, tienen que mirar esta parte que está acá. ¿Qué cosa, cuáles son las funcionalidades? Esa plantilla me está dando los archivos PCD, que son muy importantes. ¿Para qué? Porque así como ves la página, la vas a, cuando la implementes en tu hosting, la tienes que replicar igualito. ¿Para qué después ya tú cambias las imágenes? Así que, esa plantilla me da los archivos. ¿Qué más me da? La optimización de SEO, que es de la misma funcionalidad de Vestashok. Y entonces, todo eso tienen que mirar si es que cumple con sus necesidades. Igual como en Word, ¿se acuerdan? En Tenforest, compatibilidad. Ahí, Edge, Five for Chrome, Safari, Opera. ¿Sí? Y acá tengo, ojo, nunca se les ocurra comprar una plantilla con la versión 1.6. A pesar que la soporta esa plantilla, la versión 1.6 de Vestashok ya quedó obsoleta desde el año pasado. Ya no se daba soporte. La versión que predomina es la 1.7.6. Esa es la que tienen que comprar las plantillas con esa versión. No compren versiones antiguas. Ok, entonces con eso, miren, la más barata cuesta 69. ¿Cuál es la más cara? Vamos a ver la más cara. La voy a ordenar por precio. Vamos a poner acá. Ok. Estilos, estructura, opciones, funcionalidades. Bueno, acá. Voy a ordenar por mayor o menor. La plantilla más cara cuesta... Miren, 289 dólares. Ahí está, miren. 289 dólares. Pero es una tienda de alimentos, así que debería tener... Seguro que tiene muchas funcionalidades. Entonces, ustedes tienen que acá revisarlas, ¿no? Miren, tiene un montón de funcionalidades. Esa es la más cara. Entonces, si sacan... Si nos vamos al extremo, miren cuánto van gastando. 289 por 3.30. Sería 953. Más que gasten 200 soles en el hosting. Eso es lo que gastarían ahorita si quieren implementernos tiendos online. Obviamente, este es con el escenario más costoso en el tema de PrestaShok. Pero como han visto, hay temas mucho más económicos. Ya depende cuál es la funcional que ustedes quieran. ¿Sí? Ahora, la siguiente plataforma. Entonces, acá tenemos PrestaShok. Queda... Bueno, está el tema de WooCommerce. Esta. Shopify. Vamos a entrar a Shopify. Si ustedes no quieren complicar... No, que el hosting, que un desarrollador... Entonces, vienen acá a Shopify. Y Shopify hace todo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Dos cosas. Pagar mensualmente. 29 dólares. La cuota más baja. O el paquete más bajo. Y, básicamente, subir la foto. Subir los productos. Porque eso no lo va a hacer Shopify por ti. Pero, después... Vamos acá a precios. Miren. Plan básico. 29 dólares mensuales. ¿Qué cosa incluye? Voy a enseñar un zoom para que lo puedan ver. La tienda online. Con un blog. Y el tema de e-commerce. Podemos subir productos ilimitados. Solamente me deja crear dos cuentas de usuarios. Para poder gestionar la tienda. Soporte. Importante soporte en español y en inglés. En cualquier idioma. Los 365 días al año. Es una gran ventaja. ¿Sí? Canal de ventas. Esto es fundamental. Porque si yo elijo Shopify. Puedo integrar mi tienda con Instagram. O con Facebook. A través de la tienda de Facebook. Puedo hacer pedidos manuales. Miren. Tengo código de descuentos. Incluye ya el certificado de seguridad. Tiene el tema de carnet de abandono. Esto es lo mínimo en el paquete básico. Y el paquete más avanzado. Que es 79. Y ahí incluye el tema de tarjetas de regalos. ¿No? ¿Qué incluye acá? Y acá están las tarifas por comisión. Así como las pasiones de pagos. De networking o Paypal. Te cobran el 2%. Siempre y cuando estés en el país que lo habilite. ¿No? Entonces también. Y la ventaja. La pueden probar por 14 días. Sin problema alguno. Sin costo alguno. Así que. Capaz. Se animen. Creen una cuenta. Y prueben. Es sumamente fácil. Muy intuitiva de manejar. ¿No? No es tan complicado. Entonces también. Esta es otra alternativa. Es otra alternativa. Listo. Sigamos. Si hay alguna duda o pregunta. Pues. Coméntenos. Entonces. Paso número 6. Ya está. Falta uno para acabar. No se preocupen. Aguanten. Aguanten. Paso 6. Iniciar el proceso importante. La mayoría de personas que implementan una tienda. Jamás compran en su tienda. Es un error. Como se acuerdan que les mostré el tema de Totus. La venta se cayó cuando había mucha información. Así que ustedes están a la obligación de comprar. O ser los primeros en comprar en su tienda. Para ver dónde están las fallas. En qué proceso es muy lento. O dónde está el problema. Para que lo puedan mejorar y optimizar. Y finalmente. El paso número 7. Ya tienen toda la tienda implementada. Y ahora. Lo que ustedes tienen que implementar. Es una estrategia de marketing digital. Para que la gente. Conozca la tienda. Hay un montón de estrategias. Pero bueno. Yo he traído las principales. Algunas que. Pueden aplicar rápidamente. Número 1. Si tengo la tienda. De cajón. Tengo que tener mis redes sociales. Instagram y Facebook. De hecho. Yo me iría más por Instagram. Instagram está teniendo una alta evolución. En el tema de ventas por internet. A través de cuentas de Instagram. Segundo. Publicar periodicamente contenido. Es decir. Guías. Ayudas. De cómo usar su producto. En la misma tienda. Por eso el tema del blog. Hay que realizar promociones. Ya se vienen muchas promociones. Como el Cyber Day. El Back Friday. Si viene Navidad. Bueno. Ya estamos mañana a Halloween. Así que ya perdieron. Pero hagan sorteos. Promociones. Descuentos. Regalen cupón. Si es la primera vez. Que van a implementar su tienda. Sacrifique un poco el precio. Y hagan descuentos. Por cupones. Para generar. Que la gente conozca la tienda. Y los puedan comprar. Usen también el Cross Selling. Y el Acc Selling. Es fundamental. Si yo vendo. No sé. Pues un polo. Puedo hacer. Que también. Me compre el polo. Y me compre el pantalón. O si vendo una cartera. Pues. Que me compre la cartera. Y que me compre las joyas. A venta cruzada. Importante. Y eso sí. Por eso lo he puesto en verde. Tienen que invertir. En campañas de publicidad. Ya sea en Google. O campañas de remarketing. Eso es fundamental. Y les voy a dar un ejemplo. De remarketing en vivo. Para que puedan ver. Cómo funciona. Miren. Supongamos que ustedes son dueños. De la tienda de Falabella. ¿No? ¿Ok? Entonces yo entro como usuario. A Falabella. Falabella. Voy a entrar a Falabella. Me avisa cómo estamos de tiempo. ¿Sí? Ya. Voy a entrar a Falabella. Miren. Entro a Falabella. Y bueno. Voy a tratar de comprar un producto. Este televisor. Listo. Compro el televisor. Listo. Acá está el televisor. Miren. Miren la nitidez. Acuérdense de las fotos. Listo. Ok. Lo compro. Lo voy a agregar a la bolsa. Listo. Me dice que ok. Ah. Miren. Acá está la venta cruzada. ¿Ves? Miren. Si compro el televisor. ¿Qué me está ofreciendo? El rack. Y este es accesorio. Eso es. Bueno. También lo puedo agregar. No quiero. Listo. Y me está ofreciendo. Miren. Garantías adicionales. Esa es una buena opción. Listo. Lo llevo a la bolsa de compra. Ahora. Listo. Ya está el control remoto. El control remoto es gratuito. Cero. Pero igual tiene que estar porque está codificado. Ir a comprar. Lo voy a comprar. Acá me pide. Miren. Es una buena estrategia linkear mi tienda online para que la gente inicie con redes sociales. Con Facebook o directamente. Bueno. Le voy a decir acá. Acá le voy a poner un correo. Y me voy a inventar un correo. Para que no me encuentre. Entonces. Por ejemplo. Le voy a decir. Me llamo. Tengo. Hambre. Promperú. ¿No? Arroba. Gmail.com Listo. Y le voy a continuar. Aparentemente ya me registré. Entonces. Acá me dice. Elige tu despacho. Bueno. Me voy. Esto. Estoy en Lima. Lo voy a dejar. Obviamente en Lima. Y le voy a decir acá. Sabes qué. También quiero. En. Los olivos. Ya está. Continuar. Y está validando. Así que. Hay disponibilidad para los olivos. Listo. Ahí está la entrega. Los olivos. Y. Miren. Estoy en el paso de despacho. Ojo con eso. Estoy en despacho. El último paso. Es el paso del pago. Ok. Me aburrí. O. Tuve que hacer algo. Urgente. Me llamaron de trabajo. De la oficina. De mi casa. Lo que fuera. O. Voy a bajar del carro. Porque también. Esto funciona en el celular. Y miren. Y cierro. Me voy. No completé la compra. No completé la compra. Vengo más tarde. O el día siguiente. Mi lacto. Mi celular. Y. Supongamos que. Quiero ver las noticias. Entonces. Entro a la página de. Latina.p. Listo. Estoy viendo las noticias. ¿No? No sé si sale. A menos que no esté. A ver que está acá. Ok. Sí. Estoy bajando las noticias. ¿Sí? En este momento. No está activo. Esta parte de acá. Así que vamos a otra página. Y por ejemplo. Voy a entrar. No sé. Sin escape. Escapaz. Entro a la página. Sin escape. Y miren. Acá me sale. ¿Se acuerdan? Que hace un rato. Entré a Godaddy. Bueno. Acá me sale Godaddy. Y. Acá. Otra vez Godaddy. Está predominando acá Godaddy. Que es Falabella. Me sigue Godaddy. Godaddy. Voy a. De nuevo. A cargar la página en latina. Lo que tiene que hacer Falabella. Es ponerme. Su anuncio. En las páginas. Que están asociadas con Google. Como latino. O comercio. O. Sin escape. Ahí está. Miren. Se demoró un poquito. Pero ya está. ¿Vieron? Me muestra. Productos. En la tienda de Falabella. Ahí está. Si regreso acá. Capaz y actualizo. De repente aparece también Falabella. Vamos a ver. No. Bueno. Acá sigue Godaddy. Entonces. Acá. Miren. Acá aparece Falabella. ¿Ves? Ahí está. Me aparece anuncios. De la página que visité. Hace ratito. Entonces. Eso. ¿Cómo se llama? Eso. Está acá. Y eso es importante. Que lo hagan. ¿Por qué? Porque la gente que abandona la compra. Ustedes lo pueden volver a reenganchar. En el producto. Y eso se llama campañas de remarketing. Es fundamental que hagan eso. Para eso tienen que tener una red social en Facebook. En Instagram. Y hacer todo un tema de configuración. Y siguiente. Lo he puesto en rojo. Por favor. Simplifiquen lo más que puedan. El proceso de compra. Que sea mucho más fácil. Para el usuario. Para que cuando compren. Sea amigable. No sea tan complicado. No le pidan tanta información. Que al final. Se van a aburrir. Un consejo. Hagan videos. De sus productos. Videos cortitos. Eso va a ayudar mucho. Incremente el engagement. En sus redes sociales. Que apunten a su tienda. Un video genera mucho más. Compartidos. Que una imagen. Por eso es importante. Consejo uno. Y el consejo dos. Traten de usar. Esta estrategia. Del marketing digital. Son cinco pasos. Conocimiento. Atracción. Consulta. Acción. Y recomendación. Y bueno. No sé si hay preguntas. Sí. Tenemos algunas preguntas. Sí. Bueno. Por parte de Miguel Tejada. ¿Cuánto me cobra aproximadamente. Un diseñador. Por un proyecto. Por un proyecto. De marketplace. ¿Cuánto me cobra un diseñador? ¿De qué? ¿Cuánto me cobra aproximadamente. Un diseñador. Para crear un proyecto. De marketplace. Ah. Depende de la cantidad de productos. Depende de la plataforma. Pero. Está entre. Mil. Quinientos. A tres mil soles. Para que te implementen la tienda. En promedio. Más o menos. Ok. Dice. Si. Por parte del Vira Pinado. Si opto por Shopify. ¿Ya está incluido. El dominio y hosting. En el pago mensual. Sí. Ya está incluido. Sí. Ya está el dominio y el hosting. Esa es una gran ventaja. Ok. Muchísimas gracias. Cualquier consulta. Pues ahí tiene mi información. Y. Nos estamos viendo. En una próxima oportunidad.